La acelga, también conocida como beta bulgaris, es una planta medicinal con un alto contenido nutritivo y alaves curativo. Esta tiene una gran fuente de vitaminas A, B y C y se recomienda comerla de una manera frecuente en forma de ensalada. Esto nos ayudará a mantenernos sanos y actuará específicamente en un problema que nos aqueja mucho por el tema del sistema digestivo y es el estrenimiento. A la vez también nos ayudará a estar libres de mareos, dolores de cabeza y ataques con pérdida de conocimiento. Recordemos que todos estos temas se dan debido a una intoxicación, la cual produce el estrenimiento y que, indicándolo de nuevo, el consumir frecuentemente las acelgas nos ayudará a evitar todos estos inconvenientes. Otra manera de poder aprovechar los beneficios de la acelga es utilizarlo a través de un cataplasma, es decir, realizarlo con sus hojas para poder trabajar todo este tema de los granos e hinchazones de la piel. Así que, de esta manera podemos empezar a determinar cómo el uso de estas plantas o estas hojas están también indicados para el tema de las hemorroides o almorranas en forma de lavativas o enemas que se puede utilizar también.